¡Suscríbete al canal! Va a dar un superallado del libro Críticas sexuales a la razón positiva de Nicolás Cuello y Lucas Morgan. Si alguna vez fuiste a fiestas movidas o lecturas queer, probablemente te hayas encontrado con estas estipulaciones o algo similar y podrías haber pensado, ¡oh, bien! Y durante algún tiempo yo también fui feliz de evitar una población que tan frecuentemente ataca y deshumaniza a las mujeres trans como yo. Asumía que el no contar con hombres cis en un espacio crearía seguridad y alentaría a mis compañeres no hombres cis a aceptar a las mujeres trans y formar una comunidad en torno a nuestra cualidad compartida de no ser hombres cis. Pero esto definitivamente nunca ocurrió y he notado en cambio muchos resultados desafortunados de esta declaración de vigilancia identitaria al ingreso de cada fiesta. Muy poco de todo esto me hizo sentir segura. Para empezar, y esto debería ser obvio, no todo el mundo que a la persona de la puerta de ingreso le parece un hombre cis es un hombre cis. Muchas de mis compañeras trans a menudo son borradas y heridas por la asunción que, debido tal vez a las elecciones que hayan hecho sobre sus cuerpos, sin posibilidad de usar terapias de reemplazo hormonal o su falta de acceso a cirugía debido a trámites restrictivos o finanzas, son verdaderamente hombres. La regla de no permitir a los hombres cis a menudo implica que a nosotras, como mujeres trans, se nos requiera pasar por la evaluación de la mirada de una señorita cis, presentando nuestro género de una forma que sea lo suficientemente mujer como para las compas de la puerta. La idea de que alguien más, aparte de nosotras mismas, puede juzgar nuestro género es una falacia dolorosa. Y si nos atrevemos a ser chongas o decidimos no tomar hormonas, estamos propensas a ser excluidas o vigiladas de una manera muy incómoda en eventos que se proponen ser espacios más seguros para mujeres como nosotras. La regla de no hombre cis también entabla una extraña responsabilidad para cualquier hombre trans que se encuentre admitido en teoría a estos espacios, ya sea la de aparecer visiblemente trans o encontrar algún otro saludo secreto de soy un tipo trans a fines de acceder a estos lugares. Esto también puede ser alienante y aterrador. En tanto lidiar con la policía de género en la entrada de un evento supuestamente divertido no está bueno para la tarde de todo el mundo. Por no mencionar que un hombre trans no debería estar preocupado en si parece o no parece cis a fines de permanecer como parte de una comunidad que le presta pura palabrería a los hombres trans, lo que puede llegar a ser un acto de seguridad o confort en el mundo cis o heterosexual puede resultar ser un factor limitante y crear una dicotomía extraña entre contar con una comunidad trans, acceder al trabajo y experimentar seguridad diaria. En mi trabajo sobre el tema he descubierto que las razones para que existan reglas como las discutidas más arriba usualmente se explican como un modo de crear espacios seguros, tanto como para bloquear la existencia de abusadores en estos espacios. Pero al reducir este problema sobre los hombres cis, estas reglas pretenden que los individuos que no son hombres cis queden por fuera de la capacidad de ser abusadores porque sólo ellos pueden perpetuar este tipo de violencias y abusos particulares. Esto es desastrosamente poco cierto. En su lugar, sugeriría que si el objetivo real es limitar el abuso y el conflicto, debemos enfrentar los comportamientos que los provocan y que todas las personas sean removidas por palabras o opciones concretas que hayan hecho sentir insegures a otras. Gracias a Laura por la invitación y gracias a María Moreno por dirigir este hermoso museo. Un abrazo.